bienvenido nuevamente aquí a su programa de Lashmi y contenta de hablar estos temas tan importantes para mí también y yo creo que también para ustedes de los rituales de este día de muertos, qué se necesita, cómo podemos, qué es lo que sí, qué es lo que no, qué cuidados debemos de tener, pero con aquí qué mejor con la persona experta en estas, en este conocimiento que nos ayuda aquí a Freddy, mejor Freddy, que es maestro en las artes de magia y sigue compartiendo con nosotros Freddy que estábamos en esta parte de no olvidarnos, de no olvidarnos de tener cuidado para que en un momento tener cuidado de qué es lo que vamos a poner, cómo lo vamos a hacer y nos después vengan entidades negativas que bueno, que no son recomendables, uno de los elementos que nosotros recomendamos para las, para lo que son los altares, son que estén los cuatro elementos, ok, los cuatro elementos nos ayudan mucho a aterrizar a esas entidades de que no pertenece a no, ok, lo que es que tengamos agua agua, tierra, tierra, fuego y el aire y el aire, ok, sí, pero si nosotros a ellos los mantenemos en una línea en donde ellos sepan que no es su lugar no van a, no van a estancarse no los vamos a, ahora que está este pase que se abre el portal, no, no vamos a permitir que ellos lleguen y se queden a menos que nosotros lo permitamos eso, eso, que gracias a Dios la gente no sabe cómo eso, que mucha gente no sabe y ellos lo hacen y luego no saben si hay entidades o algo, que por, cómo está eso y cuando sabemos ya tenemos más conciencia creo que tenemos que tener más cuidado una de las, de las señales que nosotros podemos ver que empiezan a bajar es que la luz de la luz de la vela empieza a moverse otra es que empiecen a sacar humo de la punta cuando ya están bajando, ¿quiénes? sí, las entidades cuando se abre el portal cuando se abre, ¿a qué hora se abre? a las 7 de la noche o sea, mañana no, el día de hoy empieza la apertura porque la apertura no es, no es que den las 7 y punto no, entonces a las 7 se empieza a abrir a las 7 empieza a abrir y es algo que empieza a dilatar empieza a abrir, 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 por eso hoy es el día de nosotros los que nos dedicamos a la magia hoy es el día de los teurros, de los magos, de los brujos y ahora hay muchos rituales en ciertos lugares con su capa sí, claro, nosotros tenemos unas túnicas hermosas, nosotros bordamos las túnicas bordamos la simbología tenemos báculos, báculos que ponemos pedrería y que tallamos a mano son báculos, son báculos que a nosotros nos representan, no el poder como mucha gente lo maneja, son nuestros guardianes son nuestros custodios, son gente que protecciones protecciones nosotros empezamos esos portales el día de hoy empezamos a prepararnos desde 2-3 días antes y empezamos a vaciar y empezamos a poner y empezamos a velar todo lo que se va a poner ah, exactamente porque nosotros tenemos un ritual de mucho respeto para llegar a esta fecha y por lo regular cuando inicia estamos en luna así es ¿en qué luna? luna nosotros ahorita estamos en casi luna llena luna llena sí, pero no siempre cae ajá hoy tenemos la virtud de que sea luna llena tenemos una energía muy grande tenemos una energía muy fuerte la luna está muy cerca ayer la luna que estaba en la noche sí la vieron sí hermosa luna sí y de repente se ocultó así es se ocultó, se esconde ¿por qué? porque son variaciones de que ya empiezan de que empiezan a ver muchas cosas hay explicaciones científicas, claro está para esto claro yo prefiero las metafóricas sí, mejor porque son aperturas que son muy buenas y son muy bonitas el día de hoy hoy día que está la luna como la tenemos hoy día que tenemos la fecha encuadrante con eso es una fecha muy representativa y nosotros nos empezamos a preparar días antes para llegar a eso ok, Freddy ¿y cuándo se, en qué momento, qué día, a qué hora más o menos se cierra el portal? es el día 2 a la 7 de la noche igual el día 2 a la 7 de la noche se abre la misma hora y se cierra la misma hora ok ¿precauciones hacia algo que... algo bueno o sea, vaya, no puedes manejarlas precauciones puede haber, pero ni nosotros la tenemos no, no, no hay precauciones que pongan su cruz o agua bendita que manejen sal que no sea de cano eso es bien importante, sal que no sea de grano su agua, su agua bendita y todo lo que vayan a manejar líquido que vaya a tres cuartas partes tres cuartas partes porque todo está hecho a tres cuartas partes el mundo tiene tres cuartas partes de agua nosotros como humanos tenemos tres cuartas partes estamos partidos a tres cuartas partes todo es a tres cuartas partes si vas a poner una copa de vino ponla a tres cuartas partes un vaso con agua a tres cuartas todo lo líquido va a tres cuartas si vas a poner agua bendita pon la mitad de agua y una cuarta de agua bendita para que todo vaya a tres cuartas partes y también para quitar el altar que día se debe de hacer lo puedes quitar hasta el 7 lo puedes dejar hasta poner el árbol de navidad eso no hay ninguna fecha realmente para quitarlo, para levantarlo porque los portales se abren y se cierran de tal día los alimentos si se tienen que retirar después el alimento cocinado cocinado, ok y se tira y se tira el alimento o se consume pero es complicado es complicado, no, no, mejor los tiran si, entonces el alimento se recoge y se tira si vas a poner alimento no lo tapen eso es muy importante que no tapen el alimento que no le pongan el famoso plástico plástico si he visto no lo pongan que dejen el aroma porque ellos se alimentan de aroma es como si ustedes se sientan a comer con el plástico si, es verdad y el pan que no debe de faltar el pan abierto dulces, hay mucho yo he hecho ofrenda que lleva dulce abran el dulce algún que nosotros no comemos el dulce con la envoltura no ellos tampoco no, claro como tú dices por medio de los olores ellos llegan así es, hay gente que le encantaba el cacahuate y veo las bolsas de cacahuate le digo, ábrela no, ¿a poco tú te lo comes cerrado? no, claro hay que abrirlo hay que darles hay que consentirnos para eso estamos poniendo un altar flores, ¿verdad? las flores siempre bueno, a mí me gusta en lo particular siempre cuando pongo yo mi altar pongo flores rosas y todo es válido, ¿verdad? claro, cualquier color se usa mucho el sempachuchi la hora tanto en las ondas como en los caminos que hacen en los pueblos exacto es hermoso como decoran los pisos como decoran las paredes los pintan incluso con semilla de arroz con semilla con muchas cosas los pintan es que todo tiene un porqué tiene un como y un porqué un como y un porqué y tenemos que saber entre más sepamos de esto es mucho más conciencia más hermoso saber del porqué no nada más porque pongo porque vi porque no y sabes que Ani yo creo algo bien importante lo gozamos más así es fíjate que tienes mucha razón de hace un tiempo para acá que ya está uno pues a lo mejor en un caminito de más conciencia soy honesta porque antes yo decía ay lo ponía uno no no se vea ni para qué exactamente ya hace muchos años ahora no ahora ya cada cosa que que con mi familia vamos y compramos esto es para esto no debe faltar esto y es esa emoción así es lo hace uno con mucho respeto y amor y agradecimiento a los que se han ido así es porque la magia ahí viene la magia que estamos hablando fíjate que la magia es algo que está genero a partir de la movilización la movilización sino el uso de las de los cuatro elementos conjuntado con una fuerza universal y eso eso es el altar está puesto para en el altar no debe de faltar los cuatro elementos en el altar no debe de faltar la semilla el alimento de la persona o sea no no es solamente por por darles de comer no es solamente por el viaje que tienen es mucho más allá la simbología y toda y toda la representativa y todo ese sistema que manejaron los antepasados fue para darles gracias claro y y es como un cumpleaños yo lo manejo así exacto como un cumpleaños que bonito cada año nos hacen un pastel cada año nos hacen ¿no? y ¿por qué nosotros ponemos porque hay que ser un poco más humildes humildes y conscientes conscientes de hacer o de darles de consentirlos de quererlos y en base a eso ellos nos van a retribuir de una manera que nos siquiera imaginamos exacto y no es pedirles porque no es échame la mano no ellos solitos van a destrabar esas acciones que nosotros traemos eso Freddy que ellos saben que situación de alguna manera cada uno de nosotros está pasando que es lo que necesitamos y ellos a lo mejor por atención que me estás poniendo esto por atención que te me estás acordando te estás acordando de mí va mi parte de ayudarte así es y eso es muy importante para la gente que nos vea que ellos no solamente nos sirven para estar pide y pide y pide y pide y pide y es una reciprocidad que es cierto como porque volvemos a decir todo es energía y estamos moviendo todo esto que bonito de compartir me encanta de verdad todo esto y cada vez que aprende uno más ay dios mío como que es otra cosa te llenan de más conciencia y dices guau también todos estos la energía de los de las cotas también bien ellos vienen también porque todas las mascotas entran cuidadoras entonces llegan para cuidar esos portales y cuando entran los grandes que son las energías que de más cuidado hay cuando entran los grandes son las que se ponen atrás para que después las mascotas son las últimas que entran últimas que se van que se van porque son las que se aseguran son las primeras que entran y las últimas que se van ok este algo así con sólo una veladora es suficiente no porque se murieron 10 familiar o algo tengo que poner uno para cada uno no verdad no porque mucha gente he visto que lo hace así si 10 murieron 10 este es de él no verdad no con una se puede ok si quieres poner un sitio para todos también al final de cuentas es luz y el portal no se mide o la cantidad de fe no se mide en la cantidad de luces que tú pongas sino en la fe que tú imprimas en esa luz cuando la gente va con nosotros o va conmigo a consultar yo le digo a la gente no me importa en quién creas ni en qué creas pero cree y ten fe en lo que vamos a hacer perfecto y con esto tenemos que bonito Freddy ¿dónde es tu escuela? ¿dónde es la gente porque nos están viendo y nos van a ver mucha más gente ¿dónde pueden que das talleres? mira nosotros estamos ubicados en la colonia Portales estamos a cuatro calles de los cuatro portales ok y ahí tenemos todo lo que es lo que en la escuela nosotros damos ocho certificaciones wow y damos las ocho el mismo es masters que es encartomancia tarot numerología la maestra en parte lo que es cromoterapia es tarot de egipcio tarot de marsella y es un estudio muy padre que hacemos ahí desmenuzamos todo todo no dejamos dudas de nada y hacemos gente realmente culta culta exactamente con conciencia así es muy bien de verdad muchas gracias Freddy estoy muy a gusto y de verdad que estos temas se puede uno pasar todo el día platicando de ellos porque es un aprendizaje es un aprendizaje los dejo de verdad y que que puedo desearles más que estas este fin de semana sea mágico sea mágico ocupemos esa magia esa energía que todos tenemos siempre energía positiva y darle la bienvenida a estos seres queridos que se han ido con mucho amor y respeto agradecerles y que de alguna manera nos abran los caminos para todo lo que cada uno necesita que no se nos abran los caminos donde estamos atorados que es lo que necesitamos y todo porque ellos lo saben pero antes que nada siempre con respeto y con amor y bendecirlos los dejo bonito fin de semana que Dios los bendiga y nos vemos y a ti gracias Freddy nuevamente no tienes que agradecerme nada y al contrario gracias por tu invitación de verdad es un honor de verdad estar con gente como tú tan preparada y con mucho conocimiento que compartes gracias y nos vemos la próxima semana saludos y nos vemos y nos vemos y nos vemos